Incrementar la producción de bienes y servicios es uno de los caminos para enfrentar la inflación que impacta hoy la vida de cada cubano. A pesar de la multiplicidad de criterios y opiniones sobre el tema, especialistas y entendidos en la materia tienen una coincidencia. Es preciso crecer en ofertas. En diálogo con este noticiero, el vicepresidente de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, Juan Carlos Prego, aseguraba que en el complejo escenario cubano, lograr la eficiencia económica pasa por romper patrones tradicionales, el manejo adecuado de los presupuestos, continuar sumando al sector no estatal y el perfeccionamiento del sistema empresarial. En el caso de la empresa estatal, es atravesado por un liderazgo en la dirección que propicia todos esos cambios y transformaciones, por esos líderes empresariales al estilo cubano, que la situación, la coyuntura, los obliga a adecuarse al contexto. Es el caso de Lourdes Torres y el colectivo que ella dirige en la empresa industrial Ramón Peña, entidad que produce y comercializa remolques y semiremolques. Con tres unidades empresariales de base, la Ramón Peña ha logrado mantener su vitalidad a partir de diversificar sus renglones productivos. Fuimos buscando diversificar las diferentes líneas de producción, con productos incluso no tan grandes, por decirlo de alguna manera, pero que permitían resolver problemas puntuales de la economía en ese momento, y así fuimos sobreviviendo en los distintos meses del año pasado. Nosotros nos insertamos en las nuevas medidas financieras y de todo tipo, y en este nuevo escenario, y logramos resultados positivos todo el tiempo. Es decir, la empresa varió en tres ocasiones su plan y siempre para crecer de manera positiva. La agilidad en la búsqueda de nuevos clientes, disminuir los costos y una bien pensada estrategia de recuperación, permitió a la empresa generar utilidades por más de 17 millones de pesos al cierre de 2021, con el consiguiente impacto económico. Nosotros el año pasado realizamos equipos y equipos novedosos, desarrollos nuevos que tributaran a este programa, como parte de la estrategia de la empresa de insertarnos en los nuevos mercados, de no quedarnos entancados en lo tradicional, sino buscar opciones, buscar encadenarnos, tanto con la forma de gestión estatal como con otras empresas estatales, y lograr entonces de esa manera que se incrementen las ofertas y los servicios a la población, que tributen a la disminución de los precios minoristas. Aquí se asumen y aplican con resultados las medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista. Las decisiones colectivas, inteligentes que toma el Consejo de Dirección buscando los nuevos mercados y las nuevas estrategias de trabajo, el vínculo con las universidades que también lo reforzamos mucho en el año 2021, a partir de experiencias en la Universidad Agraria de La Habana, por ejemplo, en el parque científico y tecnológico, los vínculos con la forma de gestión estatal en encadenamientos productivos, en servicios que les compramos también, evidentemente el tema de las 43 medidas ha fortalecido mucho el funcionamiento interno de la empresa, sin tener que solicitar tantas aprobaciones, con mayores facultades. Es este un buen ejemplo en el complejo y necesario camino de revitalizar al sistema empresarial cubano y con él la producción de bienes y servicios. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.